Hola pequeños pecadores, soy Kowa y aquí estamos donde lo dejamos, justo en el nivel 4 y vamos allá, vamos a ver si consigo pasármelo porque la otra vez no pude. Así que vamos allá. Como ya sabéis, la J para saltar y hay que ser muy rápido. No como yo, malditos escalones de verdad, o sea, no me matan los tíos con pinchos, me matan los tíos. Vale, como no hemos caído en la cosa esa, en la cajita amarilla que había, nos hemos saltado el bonus del otro día. Ah, que casi que mejor, porque con lo mala que soy, me volvería a pasar lo mismo. ¿He cogido todo el oro? No, no, es puro llover de borracho. Tengo la J apretada, de verdad, no soy tan mala, tengo la J apretada. Nooo. 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 Muy bien. Guapos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que saltar justo en el bordecito para saltar más lejos y... por eso me quedo O también porque soy muy mala ¡Ay, de verdad! ¡Suscríbete al canal! Como no me lo pasé ahora Bien Bien Ahora paso del candado Uff No Aquí la J rapidito Aquí la S La J rapidito Que me paso con eso Porque no salto Joder Oh Venga Venga ¿Qué es eso? ¿Por qué me seguía? ¿Por qué no lo guardo? ¿Por qué he saltado y no he roto la meta? ¿Por qué no lo guardo? ¿Por qué no lo guardo? UF Ahora está saliendo peor que antes Se lo paso tumbada y ya está Sí Ojo, pero me da rabia coger No poder cogerlo todo Voy a repetirlo A ver si puedo coger el El cofre, venga va Yo sé que no sé dónde he visto el No sé Estaba leyendo Es que hay que hacer algo con eso, pero Es que hay que hacer algo con eso Yo no he visto ninguna llave 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 Pero es que no sé Pero es que no sé Es que sé eso, pero Voy a suicidarme Es que está ahí la llave, pero no sé cómo ¿Cómo la cojo? Ay, creo que hay que quedarse como en él Porque se empieza a poner de color Pero cómo me quedo parado No sé No sé A ver A ver A ver No sé A ver Así que nada Dejad muchos likes Muchos comentarios Espero que Que os guste No sé 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 No sé